Bueno, está en línea la primera enóloga argentina, Susana Balbo. Hola Susana, ¿cómo andás? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo andás? Todo bien, todo bien. Ahí casi nos poníamos a hablar de deporte y de política y no te quería meter ahí en el medio, ya estuviste y te fuiste. Sí, por favor. Bueno, pero pará, yo aprovecho y te pregunto, porque otras veces que hemos hablado no sé si te he consultado, no volverías a la política, ¿no? ¿Qué experiencia sacaste de ahí? No, no volvería ni loca la política. La experiencia que saqué es que una golondrina no hace verano. Y por otro lado, hay que renunciar a demasiados principios y valores para poder alinearte y consensuar con la gente, ¿no? Porque cuando se habla del famoso consenso, la mayoría de las veces resignar tus valores y tus principios en pro de que no haya mayores dificultades. Pero está clarísimo que lo último que piensan los políticos es en la ciudadanía. Piensan en ellos, piensan fundamentalmente en la corporación que los comprende, y fundamentalmente lo más doloroso de todo es que quien gobierne y el que está en oposición, en general lo único que hacen es obstruir el trabajo del que está gobernando. Entonces así nunca jamás vamos a adelantar, a avanzar, porque el opositor está focalizado en que el otro fracase. Y es tremendo, pero es la realidad. Por lo menos lo que pasó durante el periodo donde yo estaba como diputada, durante el gobierno de Mauricio Macri, los paros que hacían, la cantidad que había con los chicos, la cantidad de días que previeron de clase, y no había forma, o sea, era muy irracional el manejo de los reclamos, porque en realidad eran reclamos que se les daba. Yo creo que también hasta hoy le dio a los movimientos sociales mucho más que lo que le dio a los problemas pro y Cristina. Y sin embargo así en todo, hacían piquetes, paralizaban, molestaban, agredían. Entonces yo creo que en la sociedad los valores que se transmiten desde la dirigencia, desde la cabeza del país, no son los correctos. La sociedad se siente con la misma impunidad para hacer cualquier cosa y no respetar las leyes. Entonces es muy duro, es muy duro estar en ese ambiente porque yo estoy muy acostumbrada a respetar las leyes, estoy acostumbrada a pagar mis impuestos, estoy acostumbrada a cumplir con lo que corresponde a un buen ciudadano porque quiero que mi país progrese, quiero que mis nietos tengan un país lleno de oportunidades, como puede ser la Argentina, bien dirigida. Y nada, sentís una enorme frustración porque te das cuenta que, al menos desde la legislatura, es muy difícil. Probablemente en una función ejecutiva tenés un poco más de posibilidad de hacer un pequeño cambio en el área que te toque, ¿no? Claro, totalmente. ¿Y cómo hiciste para... Porque vos tenés una empresa de magnitud, así que cómo hacías para congeniar, seguir siendo la líder de tu empresa y esa diputada, ¿no? Bueno, trabajaba sábado y domingo también, ¿no? O sea, yo trabajaba en la empresa viernes, sábado y domingo y me iba los lunes a Buenos Aires y me volvía los jueves a la noche o los viernes a primera hora, en primer vuelo. Pero, este... No, pero aparte me agredieron mucho, agredieron mucho a mi empresa y la gente hace mucho daño, especialmente los opositores acá. Es más, insultaban, insultaban, insultaban a mi empresa, decían mentiras, me confundían con otra empresa que tenía un apellido en común y hablaban muy mal de mis vinos, hablaban mal de lo que hacíamos, como si tuviéramos a los empleados en malas condiciones. No tengo un solo empleado en negro, son mis empleados, nosotros del sistema nunca nos hemos adherido a los aumentos que les da el sindicato porque sabemos que son insuficientes. Entonces, nosotros siempre hemos tratado de mantenerles el poder adquisitivo, dándoles siempre el aumento por la inflación y al principio del año, todo junto, cuando la inflación era menor, ahora se lo estamos dando trimestralmente el ajuste por la inflación, independientemente de lo que no la paritaria es el marco, porque la paritaria... Claro, claro. ¿Cuántos empleados tienen ustedes ahí en tu empresa, Susana? 123 empleados. Claro, claro. Y el año pasado he fundado tres empresas más, o sea, he generado 70 puestos más de trabajo. O sea, a ver, ¿cuánto...? Para conocer un poco la magnitud, ¿cuánta tierra tienen ustedes? ¿Cómo manejas el tema de la bodega? ¿Cómo es toda esa estructura? No, la bodega tiene dos viñedos y la bodega tiene, entre el restaurante y bodega, 123 empleados. Pero después he fundado el hotel, que es un... Ah, sí, lo vi, lo vi, porque te sigo en Instagram, sigo a tu hija también, divino ese hotel. Sí, hermano. ¿Dónde está instalado ese hotel? En Chacras de Coria, en Chacras de Coria, y ahí hemos generado 28 empleos, también todos en blanco, absolutamente en blanco. Después hemos fundado una empresa de turismo aéreo, también, que hay... Todos también, ¿no? Hay una cantidad... ¿Cómo se llama la empresa de turismo aéreo? Se llama Vision Air VIP, y es un avión anfibio para hacer safari aéreo por la Argentina, es el único que hay en Sudamérica. Así que estamos trabajando... Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Es que está... Yo creo que tiene el mundo del vino y del placer, también tiene mucho que ver con el mundo del turismo, ¿no? La gastronomía, etcétera. El turismo tiene un potencial en la Argentina y en Mendoza, en particular, enorme, como fuente de ingreso, muy potente, porque el turismo del vino es un turismo que gasta dinero. Bueno, hay... Nosotros a veces decimos el turismo gasolero y el turismo de mediano de ingreso y el turismo de lujo. Hay espacio para todo. El turismo gasolero va, se visita de bodega usando el bus de víncula y no deja de gastar viendo restaurantes en la ciudad, etcétera, y usa hoteles tres estrellas, cuatro estrellas, pero hay un turismo que usa solamente estrellas de cinco estrellas, que vienen en sus aviones privados, que reservan mesas especiales, que gastan mucho en vino, compran de los mejores vinos y gastan mucho en vino, y eso le deja mucho a la provincia, muchísimo. Claro. Porque es un consumo de alto poder adquisitivo que da una muy buena ganancia y genera mucho trabajo, porque alrededor de lo que nosotros hacemos en el hotel, hemos diseñado nuestros propios perfumes, entonces hay un grupo de perfumistas que trabajan, digamos, trabajo también para que lo tengamos, lo mismo con los productos que se usan, derrama, derrama mucho en la actividad, ¿no? Entonces se generan puertos de trabajo, se genera movimiento en la economía, así que yo me di cuenta que soy más útil en mi país de esa manera que tratando de pelear contra los murinos de viento en el Congreso. Totalmente, totalmente. Hablemos un poquito de tu especialidad, del vino, sos la primera enóloga argentina, de esos vinos tan, tan ricos que tienen ustedes, que han sacado, bueno, ahí lo tenés, está Edi del Popolo, es uno de tus directores, ¿no? Ahí en Susana Balbo. Edi del Popolo es el gerente general y aparte tiene su pequeño proyecto también, sí, 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 con Perse, 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 perdón, Perse con David, sí. Sí, no, tengo un equipo fantástico, la verdad que tengo un equipo de gente maravilloso, están mis hijos también trabajando y, bueno, estamos siempre innovando, haciendo cosas nuevas porque pensamos que es una forma de respetar al consumidor, siempre ofrecerle cosas dentro de las tendencias, viste, que hay tendencia hacia vinos con menos alcohol, entonces hacemos vinos de bajo alcohol, hacemos jugo de uva torrontel y de uva cavernet, liviano, por supuesto, con todo el contenido de azúcar, para aquel que tiene que ser el conductor responsable de una comida, entonces no se siente que no está tomando algo relacionado a la uva, no está tomando una bebida gaseosa, sino que está tomando un jugo de uva, hacemos mucho más vinos blancos de trambodera, en el frasado, en todos los años siempre hay alguna novedad en tantela. Qué interesante esto que acabas de decir de ese jugo, ¿no?, para el conductor responsable, es muy interesante ese concepto de marketing. Envero, se llama envero, y es muy rico, muy, muy rico. ¿Tiene cero graduación alcohólica, entonces? Cero, cero. Es jugo, mira, es jugo natural de la uva y está diluido con agua mineral y está puesto de una manera tal en que el contenido de azúcar no sea excesivamente alto, pero tampoco que no pierda los aromas de la uva, que le da, y por otro lado, está estabilizado con ultra filtración y no tiene conservante, ningún tipo de conservante. Mirá que interesante, que interesante. Susana, te quiero preguntar sobre tus vinos y en particular te quiero preguntar sobre el Caverné Frank. Ya sabemos el Malbec lo que significa para la Argentina, pero ¿qué tipo de presente y de futuro le ves a esa cepa? Mira, el Caverné Frank hoy tiene un presente que todavía no puede aparecer con la intensidad que quisiéramos porque tenemos pocas hectáreas, ¿no?, en la Argentina. Se han ido plantando más hectáreas. Yo creo que en unos cuatro o cinco años va a haber un poco más de disponibilidad pero tiene un enorme futuro. Es una variedad muy buena para corte, tanto con el Caverné Sauvignon aportándole una elegancia al Caverné Sauvignon y por otro lado es un vino fantástico para beberlo solo. Es una variedad muy versátil. ¿Qué le da al Caverné Sauvignon? Porque hiciste bien justo en decir eso. El otro día agarré un vino acá en casa y fuimos a tomar a la casa de mis hijos y de casualidad me di cuenta que era un Caverné Sauvignon Caverné Frank y era realmente muy exquisito, muy rico. ¿Qué combinaciones? ¿Se le llama Blen también con dos de dos? Sí, sí, es un Blen también. Mirá, el Caverné Sauvignon tiene una estructura potente, tiene lo que nosotros llamamos hueso, mucho hueso, y tanino bastante más presente y tiene aromas así, un perfil aromático distinto del Caverné Frank, totalmente distinto y en color, es un color que tira un poco más al ladrillo cuando envejece. Y el Caverné Frank tiene más fruta, una fruta más roja y tiene tanino de grano más ciego, entonces le da una elegancia y una mitad de boca muy interesante. Entonces complementados ambos Cavernés son un corte muy interesante. A mí me gusta Caverné con Caverné y me gusta el Caverné de Frank con el Malbec. Son dos cortes que me gustan mucho. De hecho, el expresivo nuestro es Malbec Caverné Frank. Mirá vos, Malbec Caverné Frank, qué rico, qué rico. Estaba tratando de acordarme de qué bodega era, pero no lo estoy recordando en este momento. Uno de los vinos más importantes que tenés es el Nosotros. ¿Es el vino más exclusivo que tenés en la bodega, Susana? Y hasta ahora sí, en unos meses sale un vino por encima de Nosotros. Ah. Estamos trabajando en el nombre, me dice que trabajando ya tiene toda la etiqueta, tiene todo, pero me mata si digo el nombre. No, no lo digas, pero uno más exclusivo que nosotros todavía. Impresionante. ¿Y qué sepa de Malbec? Es un Malbec y también hemos trabajado un blanco, que llamamos blanco de Guantallarín, que también es un vino de muy alto nivel. Cuando hablas de vino de alto nivel, ¿qué cosas para los que no conocemos, qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que usted dice? Mira, primero es de una producción muy limitada, segundo, el vino se deja una pochita pequeña para poder poner una concentración adecuada en lo que estamos buscando y está especialmente cultivado. Hay detalles que se siguen en el cultivo para poder obtener la máxima calidad que podamos tener. Entonces, se va buscando un terroir muy especial, para eso hicimos todo un estudio de suelos muy importante en los líneos nuestros y hemos buscado perfiles de suelo en donde, por ejemplo, uno tenemos un granito rosado con calcario rosado que da un perfil en la boca muy especial y es un pequeño afloramiento terciario que hay en la finca y que no está en otra parte está en ese pequeño lote. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros hemos puesto un pavernefrago. Después, hemos puesto un blanco en un suelo arenoso calcario que es un torronté pero que da una característica que no lo probaban y lo que no nos pensaban es que es torronté y es realmente fantástico el libro. Así que, esto ya es una combinación y cuando hablamos de alto nivel estamos hablando de una combinación donde hay una especial elección de la parcela del terroir. O sea, dentro de la finca se elige una parcela y dentro de la parcela se elige una composición de suelo especial particular y ahí se va cosechando parte y se lo trabaja, bueno, depende del banco, por ejemplo, lo fermentamos en las ánforas, en pinto se fermenta en fubres o también se fermenta en huevos de cemento y después se la sigan a fubres o en unas peras de roble que trabajan bajo presión. Tienen cosas muy particulares, ¿no? Y hay mucha inversión en la tecnología que posteriormente se usa para la elaboración. Claro. Ustedes ya lo venían haciendo con nosotros. Me pregunto si el paso por roble ahora es si va perdiendo como interés en los últimos años o importancia. Mira, no es que ha perdido importancia. Lo que los enólogos hemos aprendido es a manejar los tostados. Pero el roble es un componente muy importante dentro de la predicción o probabilidad de alejamiento, envejecimiento, estadía en la botella. Entonces, es indispensable, es importante, te da más longevidad al vino, te da mucha más estabilidad. Lo que hemos aprendido es a usar unos tostados muy suaves, muy neutros. Bueno, te das cuenta que el vino tiene rollo. Lo puedes probarlo o decir, es un vino sin madera, pero ahí lo que está aportando es lo que nosotros estamos buscando, que son unos daninos de una cadena distinta, de largo, en la que tiene el vino, para que se colimbrice con los antoxianos, que es el color, o en el caso de los blancos, es la contribución de los polisacáridos que hay dentro de la célula de la limina que le contribuyen en la boca, en el peso en la boca, en una complejidad, y vos no te das nada de cuenta que eso tiene la vida. Qué interesante. Estamos hablando con Susana Valvo ya en los últimos minutos. Susana, te pregunto, estás viajando mucho seguramente, ¿cómo recibe el mundo que sabe de los vinos, Francia, etcétera, Europa, Estados Unidos también, de los vinos argentinos? ¿Qué estás viendo en esa evolución? Mira, el vino argentino está muy respetado por su relación calidad y precio, porque tenemos precios mucho más bajos que a igual calidad a la región de Francia, de Italia, de España. Pero hoy los mercados están muy atravesados por las dificultades que tenemos por la pérdida de competitividad, estos dólares, eso por decir si vino en realidad mal vez, por ejemplo, es una rica, ¿no? Porque es a partir de lo que vos vendas el 8 de abril, nosotros no podemos, no es como la soja que la tenemos, la sacamos y la vendemos, nosotros no dependemos de los pedidos que te hacen los importadores, los importadores trabajan con stock, trabajan con una rotación determinada, entonces eso ha generado un ambiente enraicido en el sentido que Argentina no tiene toda la presencia que puede tener en los mercados de exportación porque no llegamos con nuestros precios, tendríamos que hacer aumentos de precios muy altos y si hay algo que la exportación no soporte, no tolera, son los aumentos de precios. Lo único que hemos acostumbrado a los aumentos de precios son los argentinos que vivimos en la inflación de años, pero en otros países se modifican un precio de 2% y la gente se está quejando lo notan y te dejan de comprar y se enojan y tenés un problema, ¿viste? Entonces, hoy las bodegas estamos en... Para mí, este año es el año más difícil de los 43 años que llevo trabajando en la industria. Mirá vos. Claro, acá nosotros estamos acostumbrados lamentablemente y en otros países le modificás el precio y te dejan de comprar. Claro, porque ellos no tienen modificaciones de salario, de inflación, paitaria, entonces ellos tienen el mismo salario por 15 años, 20 años y lo único que cambia en su salario a veces es porque han conseguido una promoción o han cambiado de puesto o han cambiado de compañía o han cambiado de actividad, pero la estabilidad de los salarios es muy muy grande, muy estable. Entonces, para ellos, ellos, por ejemplo, ahora, el impacto que están teniendo por el tema de la energía, por la guerra de Ucrania, esto está retrayendo mucho el consumo, retrayendo el consumo y lo primero que dejan de consumir son las cosas que son prescindibles y el vino es una de ellas. Claro, claro. Susana, te agradezco la atención, estoy haciendo vivos, en cualquier momento quisiera hacer un vivo tomando un vinito con vos y que puedan disfrutar la gente que te conoce. si me lo permitís, ya te voy a escribir personalmente y te quería también saludar por tu cumpleaños que fue el otro día a partir de tu cumpleaños que te saludé, dije, bueno, tengo que hablar con Susana, primero voy a entrevistarla en la radio, así que te agradezco y feliz cumpleaños. Fue doble festejo, fue Pascua y cumpleaños. Claro, bueno, mi papá cumple también esos días, el 8, ¿qué día es tu cumpleaños? 9, el 9. Claro, correcto, sí, el domingo, mi papá fue el 8. Bueno, muchas gracias. Gracias por llamarme, hasta pronto. Y bueno, y mucha expectativa con tu nuevo vino, decirle a tu hija que suelta información. Bueno, ella la que va. Bueno, muchísimas gracias. Adiós, 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 adiós. Susana Valvo, una enóloga fundamental en la Argentina, nosotros nos estamos yendo fundamental y primera, la primera enóloga de la Argentina es Susana Valvo con sus grandes vinos, el que tiene nosotros, se llama nosotros, es tremendo y ahora está sacando uno mejor.